Buenas tardes, mi nombre es Lamiris Camacho, tengo tres años de edad, curso actualmente tercer año de bachillerato y quiero quedar en la serie porque siento que tengo la actitud y con mucha responsabilidad, disciplina y esfuerzo, creo que podré llegar a un punto alto. Y bueno, gracias, espero que voten por mí. Gracias.